Ayer me llega un mensaje en Twitter donde me dicen que prefiero una dictadura o un grupo de rebeldes que desestabilice el poder y yo les respondo no me van a venir con que el Estado Islámico es una banda de es un grupo rebeldes, es una banda de criminales, es decir que no tenemos la más remota idea de qué es lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que hago entonces? ¿Por qué decido escribir Pensar Medio Oriente? Primero porque era el trabajo de por lo menos cinco o seis años desde el año previo a las primaveras árabes hasta ya los últimos cinco años y cacho que han transcurrido desde el inicio de las primaveras árabes. Una serie de trabajos de texto publicados en otros lados donde trataba de traer al lector, sobre todo al lector mexicano, un escenario que le permitiera tener las bases mínimas para entender qué es lo que sucedía en esa parte del mundo. Al final lo que me di cuenta a lo largo de estos años es que pecaba un poco lo mismo que hacemos casi todos los que nos metemos en esos temas que a veces son lejanos. Tratamos de escribir pensando que nuestros lectores a veces tienen más idea de la que realmente pueden tener de lo que estamos escribiendo y así de repente yo me encuentro a mí mismo teniendo un texto donde hablo de es que el islam sunnita y el islam chía a partir de no sé qué y entonces la diferencia. ¿Qué es lo que decido hacer entonces? Decido construir un libro en el que pueda acercarle a este lector las mínimas bases para poder entender qué es lo que se trata, de qué sucede, qué es lo que sucede en esa parte del mundo para que así ya pueda se pueda tener una especie de discusión un poco más nutrida. Al final ¿qué es lo que traté de hacer? Traté de hacer una guía, traté de hacer casi un libro de texto que nos permite entender qué es esto que vemos en las noticias quizá de toda la vida, seguro de 1947 para acá, pero de nuestra generación, de mi generación, sobre todo a partir de las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas y más reciente como te decía a partir del fracaso de las primaveras árabes para poder explicarle a ver qué es ser árabe. Al final yo vengo de una familia árabe pero una familia árabe de origen griego ortodoxo, entonces tengo que explicarle a alguien cómo somos árabes, yo seré más satio que una vaca pero cómo es que somos árabes de origen griego ortodoxo, entonces no son musulmanes, no, no somos musulmanes porque resulta que el árabe es una identidad que parte la lengua por lo que vamos a poder encontrar evidentemente los árabes musulmanes, también los árabes agnósticos, los árabes ateos, los árabes cristianos y también los árabes judíos y cómo eso se nos acerca a México, la primera migración judía a México en el siglo XX fueron de judíos de Alepo, de Alepo en Siria, entonces al final era tratar de romper estas bases preestablecidas, estos prejuicios, estos juicios morales que nos hacen entender algo o suponer que entendemos algo que se llama Medio Oriente a partir de un mundo geométrico de buenos y malos y no, no se trata de eso, qué es lo que sucede con Medio Oriente y eso se lo trato de explicar al lector, Medio Oriente no funciona, tratemos de entender qué es lo que no funciona para poder pensar acerca de él, creo que hablar de soluciones en el caso de Medio Oriente es algo mucho más abierto que una mera respuesta de este estilo, porque al final son muchos problemas, muchos problemas piden muchas soluciones y al final también hay problemas que si bien son conflictivos, son realidades, entonces lo que tenemos que no verlo solamente como un problema, sino como una realidad que tenemos que cambiar para evitar que se extienda como un problema infinito, tenemos el caso de las dictaduras, tenemos el caso de las teocracias, tenemos el caso de la falta de civismo, tenemos el caso de la excesivo dependencia del petróleo de todo el mundo que nos va a llevar a los más absolutos poderíos de las mayores, de las familias más déspotas que hemos encontrado como ocurre en el caso de Arabia Saudita, quizá ahora nuestro mayor problema sea la guerra civil siria, después de más de cinco años de guerra civil, hemos logrado hacer que una generación completa se pierda, cinco años son la educación de todos unos chicos de primaria, de todos los chicos de bachillerato, de una carrera completa, cuando haces que un país pierda por completo una generación de educación, necesitas, quitemos los edificios, necesitamos si hoy para la guerra en Siria, 20 años para poder reconstruir el país, cuál es el problema de eso, la guerra civil siria es hoy el problema que deriva en el Daesh, el que deriva en al-Nurra, el que deriva en la presencia y la exacerbación del fundamentalismo y el terrorismo en Medio Oriente, nuestra primer prioridad, nuestra prioridad para poder resolver algo en Medio Oriente, es resolver la crisis de la guerra civil siria. Entender qué es lo que sucede en Medio Oriente nos pide saber qué son los elementos que componen Medio Oriente, existen tres grandes identidades que nos han hecho perder un poco el norte de que se trata, si vemos Medio Oriente a partir de segunda mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, vamos a encontrarnos con por un lado el elemento persa, el elemento iraní, los iraníes no son árabes, son persas, por otro lado a partir de 1947 el estado judío y por otro lado el gran gran bloque es los árabes, ahora todo el mundo habla de los árabes, cuando yo entro en un aeropuerto, sobre todo en Estados Unidos, no tienes idea de lo que quiere decir tener un nombre árabe, ahora qué quiere decir árabe, cuando hablamos de es que son los árabes los que hacen los atentados, cuando son los árabes los que están haciendo algo, de qué se trata, el árabe es una identidad increíblemente ligada al idioma, a la lengua, quizá no haya ninguna otra identidad que tenga una relación tan íntima con la lengua y con la religión, sin importar las creencias como lo es la identidad árabe, siglo VII, empiezan las prédicas coránicas, todavía no existía esta identidad árabe ni esta identidad musulmana que podemos encontrar hoy 14 siglos después, existían distintas tribus que hablaban dialectos prearábigos, estos distintos dialectos prearábigos eran parecidos a los que conocemos hoy, Mahoma en el siglo VII agarra uno de esos dialectos prearábigos para poder conformar, para poder redactar lo que él toma según la tradición como el dictado de Dios y es el libro de reglas que hoy conocemos como el Corán, ok, ¿qué es lo que sucede con esa lengua? El Corán se transforma en una identidad religiosa, se transforma en dogma, se transforma en asunto identitario, se transforma luego en imperio, al final tenemos que pensar la presencia musulmana llegó a Europa durante ocho siglos y permaneció en España, esta lengua que vive un dialecto prearábigo se transformó en el elemento que conformó la identidad árabe, es a partir de esa identidad árabe que viene de la lengua, que existen distintas etnias que van a hablar exactamente lo mismo sin siquiera parecerse mucho, ¿a quién nos lleva eso? Que vamos por ejemplo, a lo que hemos escuchado las noticias en los últimos años, cuando hablamos de Siria y demás, cómo se se relaciona con México, en Siria podemos encontrar obviamente musulmanes árabes, árabes musulmanes o árabes cristianos, como es el caso de mi familia, vamos a regresarnos un poco a principios de siglo XX, la primera migración siria que llega a México, son judíos que vienen de Alepo al norte de Siria, ¿qué quiere decir? Que es este elemento de la lengua que nos permite crear una construcción con la que se van a desarrollar 14 siglos de historia, es lo primero que tenemos que entender, a partir de este elemento es que podemos también comprender un poco por qué el Corán está en verso y de ahí lo que vamos a pensar en Medio Oriente es explicar qué es el Islam, qué no es el Islam, de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto, por qué hay distintas vertientes del Islam, de qué se trata la pelea entre los sunitas, los chiitas, por qué son distintos, por qué Irán que no son árabes, son musulmanes y son chiitas distintos a los musulmanes árabes sunitas de Arabia Saudita, gracias a estos elementos es que podemos entender qué es lo que sucede en Medio Oriente, que es quizá el capítulo más extenso del libro, donde trato de explicar qué es lo que pasó ayer a partir de seis eventos primordiales, que son lo que entendemos hoy como Medio Oriente, es el resultado de la caída del Imperio Otomano a principios del siglo XX, luego la independencia de los países árabes tras las colonias de Francia e Inglaterra, luego la conformación del Estado de Palestina, el progresismo y el panarabismo árabe de la década de los 70, para luego caer a las tierras árabes y acercarnos un poco a lo que nos ocupa casi todos los días, desgraciadamente, que son el fundamentalismo y la reservación del terrorismo internacional que hemos visto. De este lado del mundo estamos acostumbrados a algunos elementos preconcebidos, a tener una serie de juicios morales y a prejuicios, que es bastante natural, tampoco nos condenemos. O sea, si al final a mí me preguntas qué es lo que pasa en Yakarta, conozco muy poco de Yakarta, quizá alguna cosa de algún elemento turístico y ya, eso no me va a hacer entender Yakarta, pero sí me va a permitir tener ciertas ideas de qué es Yakarta. Bueno, eso mismo sucede con Medio Oriente. ¿Qué es lo que traté de hacer en este libro? Lo que trato de hacer en Pensar en Medio Oriente es darle a este lector las bases para poder tener una discusión, para entender qué es lo que sucede. Trato de hacer en Pensar Medio Oriente una guía de texto que nos permita pensar, porque lo primero es tener un lenguaje común. Si tú y yo queremos entender algo, lo que sea, desde la cocina hasta Medio Oriente, el conflicto palestina-israel, a lo que sucede en Moscú, bueno, tenemos que tener un lenguaje común. Ese lenguaje común nos parte de las bases. Esas bases son las que intento dar para poder pensarlo. Como nunca tenemos acceso a fuentes de información, esas fuentes de información no necesariamente que vienen de la experiencia, de la lectura, del tiempo. ¿Qué es lo que se necesita para poder pensar? Se necesita tiempo. Lo que intento hacer en Pensar Medio Oriente es recopilar años de experiencia, años de lecturas, años de tradición, de familia, de lo que quieras, de viajes, para poder entregarle a un lector esas herramientas básicas. Esas herramientas básicas espero haberlas puesto en este libro después de muchos, muchos años de trabajo. Hay que entender el lenguaje como el punto más alto de la humanidad. Somos lengua, somos a partir del lenguaje. Si tú y yo no habláramos, no tuviéramos una lengua, no seríamos mucho más que un primate un poco evolucionado. Es la lengua la que nos permite generar empatía. Es a partir de la empatía de la literatura, sobre todo de la ficción, de la novela, que nos hemos logrado entender unos a otros. Borges lo decía desde que tomaba la religión como la máxima creación de literatura fantástica, que logramos entendernos al otro. Es así que lo que trato de hacer en ser Medio Oriente es usar elementos literarios para poder explicarle al lector este otro que nos transforma el mundo, porque estamos llenos de otros. Todos somos otros. Para entendernos, creo que el único camino es la lengua, el único camino es la literatura. Bueno, no es un libro, si ves el primer capítulo donde pregunto si ves la música porque nos ha pasado a los árabes, es empatía, no creo que es el mucho para ser amigos al final. A la hora de explicar, en el momento en el que tengo que explicar qué es lo que sucede en Medio Oriente y tengo que irme a estos seis elementos, seis eventos grandes, quizá el central para el siglo XX, a diferencia de que para el siglo XXI son las primeras árabes en el siglo XX, es la constitución del Estado de Israel. La constitución del Estado de Israel al final creó una bipolaridad identitaria en esta región del mundo. Si uno quiere desde el siglo XXI entender qué es lo que sucedía en 1947 hasta 1973 en el Estado de Israel y Palestina, tenemos una forma, lo hacemos un libro de diez tomos para explicar las cosas o nos acercamos de vuelta a partir de la literatura. Yo al final, a ver, tuve una orfandad temprana, cuando estábamos en la década de los 80 vivíamos en Managua, en Managua estaba refugiado Arafat, mi madre hace una entrevista con él y una entrevista que parte justo de los elementos de lengua, de los elementos literarios que crean la cultura árabe, es una entrevista en verso y Kram pregunta en verso, Arafat responde en verso, porque es gracias a ese verso, gracias a la lírica, que se puede entender parte de la importancia del lenguaje dentro de la estructura del pensamiento árabe. Ahora, ellos explican su postura y yo necesitaba discutir con ellos, necesitaba discutir con mi madre y con Arafat. Quizá la primera razón por la que uno escribe un libro, al menos yo, es porque tengo muchas preguntas y la forma de respondérmelas es preguntándome las cosas y es escribiendo, bueno, qué es lo que hago en el caso de la entrevista de Arafat y mi madre, es discutir con ellos, la única forma de discutir con ellos era poder ponerle entrevista para que el lector sepa de qué estoy hablando.